Música 2 mil millones de pesos gastados en este monumento equivalen a más de 100 viviendas sociales y nuestros vecinos aún esperan en este campamento Vecinos y vecinas, tenemos que cerrar estas termoeléctricas que nos impusieron sin preguntarnos de las que son responsables los mismos que hoy se ofrecen como solución queremos controlar la producción para asegurar trabajo digno, sin abusos y abrir paso a una economía solidaria que asegure el buen vivir Recuerde, Bio Bio sin termoeléctricas